La mayoría son machos y nuevamente te repito, te cuento el que quiera guajol... Hace rato se salió la cabrona y pues lo que hizo... ¡Ey fulano! ¡Salte! ¡Salte amiga! ¿Cuánto duran los guajolotes en gestarse, en nacer de sus bebitos y bien? ¡Qué ruego bandita! Muy buenos días, tarde o noche, ahora que ves el video, de fondo se escuchan los guajolotes Y sí, este video se trata nuevamente de los guajolotes Una guajolota, no de las que están acá, una guajolota de las que andan acá afuera normalmente Una blanquita, ayer en la noche se echó un poco, bueno se echó, ahorita temprano la encontré afuera Entonces no sé si se echó o no, pero ya la volví a ver en el canasto donde está echada Y pues sí está echada, vamos a ver cómo A estos fulanos de acá, ahorita les abrimos, todavía no Mira nada más, la mayoría son machos y nuevamente te repito, te cuento el que quiera guajolotes Que sea de Oaxaca, mande un mensaje con mucho gusto Ya los vamos a estar ofreciendo aquí en los mercados locales y se van a ir muy rápido Entonces primero yo quiero ofrecerlos por acá en redes sociales Para quien guste pues puede venir por ellos ya después Los vamos a ir sacando en los mercados locales Así que van a volar muy rápido, así que pendiente por ahí Lo que quiera mande un mensaje que sea de aquí cerquita Y con todo gusto, sale vale Miren aquí en la parte de acá adentro es donde está la guajolota Hace rato se salió la cabrona Y pues lo que hizo fue hacer que se metiera otra gallina Van a decir que está muy sucio aquí, si está muy sucio Necesitamos limpiar estas costales, quitar Híjole, una limpieza constante aquí en el ranchito Y miren nomás aquí está la gallina que se metió Ey fulana, salte Salte amiga Esa no es tu casa, deja a la guajolota en paz Vámonos, eso Ya, 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 mi hijita ya Miren Está un poco incómoda la guajolota Pero pues aquí le gustó echarse Entonces, el día de ayer Sacamos Sacamos los huevos que tenía abajo la fulana Y le metí los de ella Nada más que Bueno, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis huevos Ya los abrazo bien Esta pues no puso, esta otra gallina Está lastimada, me la vean de acá Está lastimada porque los guajolotes son bien canijos Ay, vamos a censurar esa parte porque Está lastimada la canija Y le han echado su moradito para cicatrizar Pero bueno, ahí la vamos a dejar en paz A ver tú fulana, para afuera Ustedes ya tienen que poner en otro lado, ¿sale? Dejen en paz a esta amiga Ya salieron estos canijos Y pues si se arma lo de la guajolota Que se quede bien echada Pues ya vamos a tener crías Claro, después de que pase cierta cantidad de tiempo Me parece que igual es un mes, más o menos La verdad lo desconozco un poquito Pero si tú sabes, manda mensajes Escribe aquí en comentarios ¿Cuánto duran los guajolotes en gestarse? En nacer de sus huevitos Y bien, la mayoría son Son puro machos, ¿eh? Y por eso mismo como son muchos machos Y ella es una de las hembras que se dejaba pisar Pues todos estos la pisaban Y la lastimaron La lastimaron al grado de que Le rasgaron un poquito la piel Video cortito, plebada Nuevamente, video corto Porque pues las cosas aquí en el rancho Pasan aceleradas Pasan de un momento a otro Y pues bueno, hay que estar siempre Pues al pendiente Ahí vienen los gansos Miren nomás Van a volar por acá Vamos a arrimarnos un poquito Esos canijos de repente agarran vuelo Y les gusta correr en esta En este espacio tan largo Ya no volaron Me dejaron en mal Canijos Y es que también No se llevan tan bien Los gansos Con los guajolotes Les da un poquito de De miedo a los canijos Primero nada más que tal Estiran sus alas Los canijillos Y ahí pues bueno Ya te lo sabes Soy El Roo Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Así empiezan las mañanas Con mucho ruido Con las aves fuera Con los guajolotes comidos El toro fuera también Y el gallo cantando Hasta la próxima ¡Gracias!